Cada día va trayendo sus sentimientos Otra vez estás tocando mi cuerpo como si fueras viento Mi mente viaja a tu firmamento Y no es posible dejar de andar Cada día va Otra vez estás convirtiendo mi alma en buena Otra vez vendrás para ocupar el lugar de las malas penas Para flotar en la luna llena Para vivir en cualquier lugar Otra vez vendrás Navegando voy por tu corazón Es toda mi vida lo que te doy Escucha mi voz Sé que estar contigo será mejor Cada día amanecer con otra flor Bajo el mismo sol Cuando algo ande mal Perdona si te hago daño Si no sé llorar Espero que estés conmigo Para aprenderlo Estar contigo me quita el miedo De levantarme y de continuar Cuando algo ande mal Navegando voy por tu corazón Es toda mi corazón Es toda mi vida lo que te doy Escucha mi voz Sé que estar contigo será mejor Cada día amanecer con otra flor Bajo el mismo sol Navegando voy por tu corazón Navegando voy por tu corazón Navegando voy por tu corazón Es toda mi vida lo que te doy Escucha mi voz Sé que estar contigo será mejor Cada día amanecer con otra flor Bajo el mismo sol Bajo el mismo sol Empece todo lo que te doy jakby y concentrar ¿C кв